Bueno, arrancando desde la ciudad de San José de Mayo, rumbo a Conchillas, un pueblito que no conozco y ya que ando por acá cerca, o relativamente cerca, voy a pasar por ahí. Sigo por la 11 hasta tomar la ruta 1 a la altura de Silda, y después tomo la 21 y después la 22, si mal no recuerdo. Bueno, está bastante, bastante ventoso, la verdad, no está muy caluroso por suerte, pero hay muchísimo viento. Bueno, llegando a Silda, por acá tengo que tomar a ruta 1. Bueno, ya en ruta 1 vamos a seguir hasta la intersección con ruta 21. Para que se hagan una idea del viento que hay. Bueno, vamos a tomar la ruta 22. Y después tomamos la 21. Yo hoy creo que les había dicho al revés, 21 y 22. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te ha pasado, compañero? Llénamelo de super, por favor. Vamos. ¿Precisa algo más aparte de la carga? Nada más. Bueno, vamos arriba. Con el tramo final rumbo a Cunchillas. Estamos atravesando la localidad de Tanariras. Bueno, estamos a 9 kilómetros de la ruta 21. Rumba con Chichas. Rumba con Chichas. Bueno, últimos 10 kilómetros de viaje. Bastante fuerte el viento, espero que me escuchen de forma al menos mínimamente aceptable. Fantástico. Premios knees. Menos ante les 10 kilómetros. Perdón. ¡Gracias! 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 Mapa Ilustrado de Conchillas y la Zona. Acá está la mega papelera. Montes del Plata, la segunda mega papelera que se construyó acá en Uruguay La primera fue Botnia, ahora llamada UPM Que por cierto se está construyendo la nueva planta de UPM, UPM2 Y bueno, este es el motivo por el cual Guntillas se volvió un poco más conocido en los últimos años Por ahí hay mucha gente que nunca había oído hablar de Conchillas Escuchó acerca de esta localidad justamente por la construcción de Montes del Plata Escalera de las Huérfanas, cementerio inglés Hotel Colonia West Canteras Patrimonio de Cantera Viñedos Bueno, construcciones muy antiguas Como pueden ver Y son todas de este estilo, ¿no? Con techo de chapa Mirá como son muy similares, ¿no? Todas las construcciones Usted está aquí Parque del Apacho Rosado Puerto Conchillas Montes del Plata Esto se ve que lo hizo La propia Pastera Que allá se vea lo lejos No sé si le alcancen a ver Voy a tratar de acercarme después Todo lo posible Entiendo que hay visitas guiadas A Montes del Plata No son gratuitas Y no dejan Ni filmar Ni sacar fotos Ustedes van a ir adentro de una camioneta Y desde la cual nunca se pueden bajar Y nunca pueden bajar las ventanas Eso fue lo que había leído una vez yo En la página web De Montes del Plata Bueno, este parquecito acá Por lo visto No tiene prácticamente nada Hubiese estado bueno Que plantaran bastantes árboles, ¿no? Para así tener Sombra Y bueno Que sea más un parque, ¿no? Porque esto es No sé si se le puede denominar parque, ¿no? Creo que tiene que tener sombra Bueno, acá plantaron toda una serie de palmeras Por lo menos Que bueno, en los próximos años Cuando crezcan Van a generar un paisaje Mucho más lindo, ¿no? No se le puede despedir No se le quiere No se le puede detener Gracias por ver el video 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 Bueno, vamos a recorrer un poco con chichas Está haciendo de la ¿Eh? ¿Qué? 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 No es agua estancada ¿Qué? ¿Qué? No es agua estancada como suele ser en las canteras? Claro ¿Qué? 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 seguía que ha habido no hay no papá Estaba en el... Estaba en el... Que parecía a esta, sí. No, mucho más grande. Ah, mucho más grande. Sí, es lento, sí. Pero está, está bien. Y no es la forma más fácil de subir que no sea por ahí. No, tampoco nos vamos a regalar alguien en peligro. Tres clavitos, la verdad que no conocía allí. Está bueno. Hay tipo un desagüe ahí, mirá, allá abajo. ¿Viste? Hay un puente. Hay otra cantera. El lado del... Ah, esto delimita nomás. Porque acá hay un poco que iban para las otras. Ah. Estaba a la máquina y ya... Sí, sí, sí. Pero está seca la otra o tiene agua? Eh. La otra está inundada ya o está seca? No, las otras dos están secas. Ah. Ah. Bueno, justo se me acabó la batería de la cámara. Después de que habíamos terminado de recorrer ahí lo que eran los tres clavitos. Ahí, este... En la zona de las antiguas canteras inglesas de Conchillas. Bueno, tomando ya a ruta 21, emprendiendo la retirada. Me voy despidiendo hasta el próximo video. Espero que les haya gustado esta recorrida por la localidad de Conchillas. Y bueno, nada más. Nos vemos muy pronto en un nuevo video. Que pasen muy bien. Chau chau.